Vinimos a mostrar un poco más del hotel, ofrecer los servicios de nuestro hotel de selva. Es un hotel que está dentro de la selva Iriapú, uno de los tantos que pueden encontrar. Son cuatro estrellas, con 78 habitaciones actualmente. En breve se estaría habilitando el último módulo y tendríamos 86. Desde habitaciones dobles hasta familiares. Servicios de restaurante, tenemos, piscinas, un sector de fuego. Pero la verdad que está bastante lindo el hotel. Muy atractivo también para los visitantes que están buscando ese tipo de destinos. Vienen acá, preguntan, se interesan. Sí, sí, totalmente. El fin de semana tuvimos mucho público general. Familias consultando por sus vacaciones ahora para el mes de diciembre o incluso para 20.25. Así que sí, se puede decir que por el momento la feria está con buenos resultados. Bien, ¿por qué es importante para ustedes participar de estas ferias? Siempre hay que estar, siempre hay que venir a ofrecer el servicio, siempre hay que mostrar el servicio al público. Para que, bueno, uno hoy por hoy con lo que es internet puede verlo todo, pero hay mucha gente que le gusta el cara a cara el tener a alguien del otro lado que le esté consultando. Por eso también mucha gente llama por teléfono. Pero estas ferias son justamente para esto, para tener el contacto humano con el público y poder responderle las consultas que tengan y obviamente darle la folletería necesaria y que puedan contactarse con nosotros. Por último, este lunes y martes son la ronda de negocios. ¿Participan? ¿Con qué expectativas? Sí, estamos participando, estoy con mi compañera Verónica que ella también está visitando distintos stands. Por mi parte yo estoy acá en el escritorio del hotel, que bueno, estamos recibiendo distintos operadores, agencias, incluso algunos que son freelancers también que están ofreciendo el hotel. Así que por suerte está muy bien el tanto, bueno, todo lo que fue el fin de semana y las rondas de lunes y martes.